Una mañana deberé llegar y descubriré que yo, solo ya no estoy de acuerdo Y te pediré que me acompañe, a vosotros no sé, dime que si miente Podría ser campeón, porque siempre está en mí Podría pasar, que me hagas a dar yo creo que tienes en donde tú ganas de ganar Siento que debo contarte, sin embargo, paso tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de agradecerte Pero es que ya no puedo negar de mi papel Es como poder, de optimizarme y contarme cuando te meto morir Bajo la guardia, te recibo y me abrigo El destino me cargo, corazones desequilibrados Una palabra, ni ni vela, ni de ambiente de caos Hoy, una mañana deberé llegar y descubriré que yo, solo ya no estoy de acuerdo Y te pediré que me acompañe, a vosotros no sé, dime que si miente, ven Podría ser campeón, porque siempre está en mí 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 Quizás creas que quien le va a pregazar Y yo que sabes tanto amante Y piensa lo que le quiere comer Es de mal ¡Qué buena amigos! Hoy se me muestra Que el salta va a salir con el abasto ¡Bien! ¡Aquí el sonido va a ser águila! ¡Bien! ¡Aquí el sonido va a ser águila! Vamos a jugar a estar Eso es lo mejor que quieres para mí ¡Quiero verte saltar de verdad! ¡Ok chicos! ¡Como yo que esto ya va a ser para la universidad! ¡Amiga!